La quiero. La quiero más de lo que desearía aceptar. Por eso me casaré con ella. ¿Para hacerla feliz? No. Para hacerla infeliz. Anoche me conmovió la actitud de la señorita Ana Cristina. Haberse atrevido a retarlo aquí sin importarle las consecuencias con tal de defender a su padre. No cabe duda que es valiente y decidida. Y orgullosa. Orgullosa como todos los montes de Oca. No solamente vino a defender a su padre, sino también a insultarme. Y lo logró. Me dijo cosas muy graves, Álvarez. Quizá usted se las merecía. Óigame, Álvarez. Perdón. Es que esa señorita tiene mucho carácter. Es una verdadera mujer. ¿La mujer que quiero para mí? Ana Cristina será mía. ¿Para qué pensarlo si está comprometida? Ese no es ningún obstáculo. Ya le he demostrado que cuando quiero algo lo consigo, sea como sea. Pero usted no la quiere. O por lo menos eso es lo que le ha demostrado. No, Álvarez. La quiero. La quiero más de lo que desearía aceptar. Por eso me casaré con ella. ¿Para hacerla feliz? No. Para hacerla infeliz. Si no mal recuerdo, por este rumbo vive Emilia. Dios quiere y no me tope con ella porque soy capaz de todo. Voy a seguir buscando una tienda donde haya harina a mejor precio. Buenos días. Buenos días. Quisiera comprar algunas cosas. Señorita Ana Cristina. Don Benigno. No. ¿A qué tiene usted? Creo que hizo usted una buena compra y a un magnífico precio. ¿No cree usted un fulcuencio? No, amigo Vidal. Creo que pagué de más, pero no importa. Mi esposa merece esto y más. Creo que le van a encantar. Ya lo creo. Son joyas dignas de una reina. Y no olvide usted que lo espero mañana a cenar para festejar el cumpleaños de Efi. Ahí estaré. Muchas gracias. También invité a los señores Montas de Oca. Así que estará usted muy bien acompañado de la señorita Matilde. ¿Invitó a Matilde? Sí. ¿Y piensa darle las joyas a su esposa en plena cena? Así es. ¿Por qué? No, no. Por nada. Lo espero entonces. Bien. Muchas gracias y con permiso. Hasta luego, don Fernando. Padrino. Explícame. ¿A qué fue a buscarme a la Cristina Montes de Oca al Villorrio si ni siquiera la conozco? ¿Y por qué diablos sigues teniendo tratos con ella? Por favor, don Benigno. Ya le expliqué mi situación. No me va a alcanzar para pagarle todo esto. Ya me pagarás después. No te preocupes. Yo estoy acostumbrado a fiarle a mi clientela. Y hasta ahorita nadie me ha quedado mal. Pero es que yo... ¿Somos amigos o no? Bueno, pues los amigos se conocen en las buenas y en las malas. Esa es mi política y no voy a cambiarla. Anda, llévate tus cosas. Y ya sabes, aquí te espero en cuanto se te acaben. No sé cómo agradecérselo. Es usted un tesoro. Anda, 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 hija. Gracias. Niña, 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 tu sombrilla. Dejaste tu sombrilla. Ana Cristina. Ahora saben mis motivos. Voy a acabar con los Montes de Oca y pretendo apoderarme de todo lo que les pertenezca. Incluyendo a Ana Cristina. Estoy decidido y nada me hará cambiar. No sé qué decirte. Ellos se lo merecen. Pero esa muchacha... Una cosa era que te quisieras casar con ella enamorado como estabas. Y otra muy distinta que lo hagas por venganza. Ella no tiene la culpa de nada de lo que pasó. No había nacido todavía. Pero tiene la culpa de muchas otras cosas. Y tiene que pagar como todos ellos. Me preocupas, Alejandro. Cuando hablas así, siento que esa venganza no la haces por tus padres. Sino por ti mismo. ¿Por qué te ensañas tanto contra esa muchacha? Solo te recuerdo que ese no fue el juramento que le hiciste a tu padre. Tu padre jamás hubiera aceptado que pagaran justos por pecadores. Padrino. Yo no volveré a oír la voz de Alejandro. Ya no escucharé esa voz. ¿Ahora qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Eh? Yo no volveré a escuchar su voz. ¡Su voz! Esa voz que me recuerda a algo. No, quiero volver a oír su voz. ¡Quiero que me regresen a mi hijo! Dios mío. La voz de esa mujer. No, no, no es posible. No puede ser. No. Mi niña Blanca Flor está muerta. ¿Qué le estás diciendo? ¿Por qué le estabas nombrando a Blanca Flor? Señorita, ¿no podrías socorrernos con una caridad? Desde ayer no comemos y mi mamá está enferma. Toma. Llévense esto. Y esto. Esto también. También esto. Y eso también. A ver si alcanza para las medicinas. Gracias. Muchas gracias. Por lo menos no me pesará tanto la canasta. Ya te he dicho que los muertos, muertos están. Y no hay por qué recordarlos y menos nombrarlos. ¿Entendiste? Sí, señorita. Ah, ¿y Ana Cristina? ¿Dónde está esa floja? Fue a comprar algo para la comida. Ya ve usted que casi no hay nada. No te quejes. Si quieres darte un festín, vete a casa del maldito de Aldama. Seguramente debe estarse agasajando con lo que nos ha robado. No, señorita, si yo no me quejo. Usted me preguntó y yo pues... Ya, 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 basta. No estoy de humor, pero discusiones. Ponte a trabajar. Ve a ver quién es. Ni Rodrigo ni yo. Estamos para nadie. Sea quien sea, Soledad. Voy, voy. Por favor, dígale a la señorita a la Cristina Montes de Oca que aquí está Pedro. Quiero saber para qué me va a buscar el villorrio. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué será de mi hija? ¿Dónde estará? Úrsula, ¿qué haces en la calle, muchacha? ¿No deberías estar en casa de los Montes de Oca? Ya no trabajo ahí. Ahora ando buscando otra casa. Y sí hacer muchas cosas.